¡Suscríbete! Mejoré el ala de tecnología y mejoré el ala médica que puse la parte de farmacia. Vamos a ver la ventaja que nos daba. Espera que así podáis ver la ventaja. Mañoso, consigue telas, materiales de fabricación en el ala médica cada hora. Esto me parece bastante interesante porque cada hora tenemos material de fabricación. O sea, las telas, entonces viene súper bien luego para crear, en el puesto de crear armas, equipación y tal. Y aumenta la protección vírica en uno. Eso también me parecía súper, súper interesante porque iba a hacer ayer una misión secundaria para entrar a una zona vírica y era de nivel 2. Y entonces yo entré ahí porque no me di cuenta y morí, morí. Porque mi máscara era de nivel 1. Y esto de aquí... ¡Ah, la tela! ¡Ah, tengo que venir a recogerla cada hora, entonces! ¡Ay, eso no lo sabía! Bueno, pues mira, ya sé algo más. Y... Vamos a ver esto... No, no sale nada más. Vamos a hacer... La misión secundaria esta, la he estado mirando, porque... Si veis, en la zona que estamos, luego las otras misiones son... Las misiones principales... Las misiones principales son las que están más grandes, que sería esta, que es de misión médica, la de seguridad y esta, la de tecnología. Y como en la zona donde estamos, esta sería la más cercana, pues vamos a hacer esta antes de ir a otras zonas. Perfecto, pues vamos a asegurar el campamento de refugiados de Hudson. Y vamos a ver que nos encontramos ahí, porque claro, si hay enfermos y todo... Por eso te dice que necesitas, creo que... Que la máscara de nivel 2. Esperad un segundo, ya que pasamos por aquí... Vamos a coger esto, porque esto... Te sale cada vez que entras al juego. Aunque luego, cuando... Aunque pase por aquí 20.000 veces, no se... No sé, vuelve a reabastecer o restablecer. Tienes que salir del juego y volver a entrar. Así que ya que pasábamos por ahí, no costaba nada. Mira, este creo... Ah, no. Son agentes de la JTF. Es que como andaba un poco raro, parecía que era de estos que me iban a pedir ayuda. Me está encantando, me está gustando muchísimo el juego. Es que, como habéis visto, no te puedes aburrir jugando, porque... Aparte de las misiones principales que habéis visto, que son las que son un poquito más grandes... Hay un montón de misiones secundarias, encuentros... Ah, vale, vale, vale. Es gente buena. Esta me va a pedir ayuda. Ah, pues no. Un montón de misiones secundarias, encuentros... Hay un montón de cosas que hacer. Es que no te da tiempo para aburrirte. Mola un montón. Me gusta eso en los juegos, porque así no es solo la historia principal. Te lo pasas y ya está. No tiene un montón de cosas. Y luego también lo de la zona oscura que estuve ayer ahí extrayendo. Agente, soy la doctora Candle. Quiero enfatizar la vital importancia de proteger a cualquier civil que te cruces. La estadística dice que algunos de ellos han tenido que sobrevivir a la gripe del dólar. Eso significa que tienen anticuerpos que necesito para poder luchar contra esta cosa. Y los enfermos, tener muestras más amplias de la diversidad genética del virus nos permitirá ver la tasa de mutación del virus. Lo que es una forma elaborada de decir que los mantengas vivos hasta que tengan lo que quiero. ¿Queda claro? Bien. Claro. Alto y claro. Identificada una reproducción eco cerca. No creo que sea un buen momento ahora para la reproducción eco. Creo que hay un enemigo nuevo, ¿eh? ¿Ese de ahí? ¿Ese de aquí? Ah, aquí vienen más. Sí, eso es nuevo, ¿eh? Este es enemigo nuevo. Vale, ahora hay que llevar cuidado. Cuidado con este. Vale, bien, bien. Queda aquel, pero creo que están viniendo más. ¿O queda alguno más? Ahí, ahí, ahí. Venga, bien. No, bien, no, porque están viniendo más. Están viniendo más. Aquí, aquí. No me jodas. Uh, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que no le ha hecho nada, pero absolutamente nada. Nada de nada. Ahí me molesta el barrote. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. ¿Más? ¿Van a venir más? No me gustan nada los cleaners estos. No, creo que tengo que subir para arriba. Sí. Tengo que subir. Ah, que vienen más por ahí. ¡Ay! No te he hecho nada. Pero absolutamente nada. Bueno, por lo menos a este sí. Este se está quemando. Ya estás aquí. Ay, 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 ay. Bien, bien, bien. Ay, que todavía estás vivo. Yo te hacía ya muerto. Pero he bien muerto. Vale, vienen más por allí. Vienen más por allí. Uy, son de estos que son más fuertotes, eh. No me gusta nada que esté ahí. A ver. Bien, a ese le hemos hecho un poco de daño. A ver. No quiero mirar para este lado. No se puede cambiar aquí el lado para... Para donde miras. Venga, que tú ya estás casi hecho. Le faltas tú, que también ahora mismo. ¡Oh, que le quedaba nada! Bueno, mira, así... Ya está. La gente, tienes que oír esto. Faye me dice que los cleaners tienen a todo el campamento prisionero. Eso parece. Y concuerda con el modus operandi de los cleaners. Si quisieras erradicar todo vestigio del virus, ¿a dónde irías? A donde estén las mayores concentraciones. Campamentos de refugiados o... ¿Crees que...? Es una solución draconiana, pero efectiva. Claro, si eres un maníaco genocida. ¿No te has preguntado si nos merecemos sobrevivir a esto? Todas las mañanas, doctora. Todas las mañanas. Suerte, agente. Claro que merecemos sobrevivir a esto. ¿Qué quieres? ¿Que nos muramos todo? ¿Que se acabe la humanidad? Ah, espérate que aquí hay... ¿Hay que...? No, hay herramientas... Ah, no. Bueno, botiquín. Botiquín que no me sirve de nada, porque tengo ya los tres llenos. Por aquí me da miedo, porque esta zona sí que es más oscura. Neutraliza los greeners, vale. ¿Pero van a salir o no van a salir? Tampoco me quieran ahí meter en la boca del lobo y que empiecen a salir a saco. Que guardar una distancia con estos, ¿eh? ¿Ese pitido como si fuera a estallar una bomba? ¡No, no, no! ¡Pero corre, corre! ¡No te quedes at... ¡Pero! ¡Ah, melona! No, no puedo, no puedo, no puedo. Se me ha quedado atascado. Venga, no pasa nada. Es más mierda este personaje, los controles, estos son más mierda para correr y todo eso, saltar y tal. Espero que en algún parche lo mejoren. O sea, niveles de contaminación en aumento. Oye, ¿es eso, gente? Te estás metiendo en la boca del lobo. No olvides lo que dije de mantener con vida a todos los refugiados infectados. O sea, evidentemente lo hará sin que se lo diga. Pero necesito esas muestras de vida y más aún las muestras de anticuerpos de los supervivientes. Así que... Que estén extravivos, supongo. Ya me entiendes. Vuelvo al trabajo. Sí, te he entendido, pero... También entiendo que eres muy exigente y estoy haciendo yo todo el trabajo sucio, literalmente. Vamos para allá ahora que está de espaldas. Nada de allí va a explotar. Qué fail, ¿eh? Qué fail enorme. Vamos, antes de que... Vamos aquí. Qué fail, ¿eh? Qué rabia. A este le queda nada. Pero, 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 estoy segurísima de que saldrán más. Bueno, es de ahí más sí o sí. Esta parte me está dando hasta un poquillo de mal rollo, ¿eh? Al ser así más oscurilla... Y todo eso... Y todo eso... Vale. Cómo les gusta a estos tíos el fuego, ¿eh? Cómo lo tienen montado ahí con las tiendas de campaña y todo. Me voy a acercar para allí, pero mala idea, porque ha aparecido este. Bien, uno menos. Ea, dos menos. A lo mejor pensáis que voy muy despacito, poquito a poco... Pero es mejor ir así que morir 20.000 veces. ¿Dónde? Bueno, mientras no esté cerca... Eh, ahí veo una. ¿Dónde estaba? Pues estaba mirando a todas partes y no he visto nada. Estaba mirando a todas partes y no he visto nada. No he visto dónde estaba. No, esa no. Espérate. Así me evito. ¿Y por ahí? Que me parece muy raro que por aquí no haya ninguno. Mira todos los que hay ahí. Ah, mierda, mierda. Son civiles, son civil. Cuidado. Sepárate. Pero no, le he matado porque he empezado a dispararle... Son civiles, vale, vale. Sal, 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 huye. ¿Dónde hay bolsita? Aquí. Coge cosillas. Nada, 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 nada importante. Hay pobres civiles. Y nada, sois libres, podéis escapar todos. Pero todos, además. Es lo mejor, que os vayáis rápido. No, no, no. Neutraliza los cleaners. Qué guay. ¿Y por dónde van a venir los cleaners? Confirmado. Es Napalm B. Si tienen tanto, estarán planeando incinerar todo el maldito lugar. Qué guay. Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento. Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro. Vale, por nada, vamos a buscar el componente. Vamos a mirar primero por aquí. A ver si nos dan... No hay nada aquí. Pobre gente. Hemos venido a salvaros. No se preocupe, buen hombre. Nos ha rabastecer. No sé, pero... ¿Son gente buena? Sí. No, pero lo de arriba no. Y ya me han visto. Sí, me han visto, me han visto, me han visto. Venga, 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 venga. Aquí hay la tira, ¿eh? Aquí hay... ¡Ay, coño! Hija de su madre, tú no mereces salvar, tú mereces morirte aquí abrazada. Qué pedazo de susto, creía que era un clean, un cleaner de estos. ¡Ah, es que tiene una torreta! Vale, lo primero es cargarse la torreta. Vamos a utilizar esto, otra granada, ahí. Venga, 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 venga. Ah, este es el que repara la torreta, ¿o qué? Sí, la ha reparado. Qué guay. Mira, la está reparando otra vez. Bien, bien, bien. Qué susto, me ha dado la mujer que me ha aparecido ahí de repente. O sea, no, mujer. No se puede meter ahí en medio de un tiroteo. Ahí como si nada. O sea, que hay más gente. A ver, los civiles fuera de aquí es que no sé ni qué hacen aquí, de verdad. O sea, yo hoy escucho un tiroteo y yo me voy, pero vamos. Venga, venga, venga. Creo que me he cagado a los dos entre la explosión y que he empezado a dispararle el rayasaco. Sí. Hala, eso por fastidiar a la gente. Y a mí. Vamos, vamos a ver. Hay que subir. Madre mía, me da un montón de miedo el boss final de aquí. Punto de control. ¿Cómo será? Porque si el de la misión de rescatar a Paul Rhodes, el de tecnología, salía el cleaner ese toto chaco. Aquí miedo me da. Corre antes de que te vean, Che. Puf, 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 puf. ¿Qué quiero ver? ¿Y este? Bien, bien, bien. Vale, bien, perfecto. Pero creo que van a venir más. Míralo ahí. Bien, ese ya está muerto. ¿No? ¿En serio? ¿No muere con...? Vale, van a venir más por allí, eh. Espera, no, es que se me pone la mira cuando intento girar y no quiero la mira porque con la mira veo mejor así que me lo marca en rojo con la niebla. ¿Vale? Este se hace, se hace derrogar, eh. Vale, agente. En cuanto arregles esta situación, tengo una fuerza de choque CERA-JTF preparada para entrar. Tomarán muestras de tantos refugiados como puedan encontrar. ¿Personal médico? Sí, hay un par de técnicos de urgencias, doctora. ¿Un par? ¿Solo dos? El resto saben primeros auxilios. Pueden encontrar una vena. Vamos, a que... Sin contaminar las muestras, espero. Y sin infectarse a sí mismo, sí. Me fiaré de tu palabra. Gracias, doctora. Vamos, agente. A mí dos me parecen muy poquito, eh. Me parece que voy a tener que estar protegiéndolos. Al capataz cleaner. Pero ese no va a ser el capataz cleaner. Ya os lo digo yo, que ese no es. Ese es uno normalito. Me cago en la leche. No me gusta estar aquí. Vale, venga, al de arriba. Corre, corre al de arriba. Yo pensaba que ya había matado a este. Ay, con la torreta. Venga, venga, venga. Esto. Y vamos a intentar cargarnos a este. Venga, 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 venga. Puta de la torreta no. Venga, venga, venga. Está reparando la torreta. Aquí la doctora Candle. Equipo de muestras. ¿Me recibís? Aquí Patel. Adelante, doctora. Teniente. Bien, escuchad. Hay información de cada persona de la que saquéis muestras. Edad, sexo, etnia, estado general de salud del 1 al 10. Y etiquetad y agrupad las muestras según... Lo siento, doctora. ¿Podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación ha concluido? ¿Estás diciendo que no confías en tu agente? Me estoy centrando en la misión actual. Teniente, hable con la doctora en cuanto la zona esté asegurada. Sí, señora. Vale. Lo siento, doctora. Haremos lo que podamos. Eso espero. Total, nos jugamos la supervivencia de la especie humana. Recibido, doctora. Patel corto. Buah, no me gusta nada que... ¿Os habéis dado cuenta la poca muni que tengo de la ametralladora? Y no veo nada aquí para reabastecer. Una mochilita. ¿Qué será aquí abajo? ¿Y la mochilita? Pues nada, la mochilita es una mochilita fantasma. No se ve. ¡Ay, mira! ¡Uh, Papá Noel! ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, vamos. Una mochilita, o sea, es una mochilita imaginaria. Necesito reabastecerme, ¿eh? Estoy muy jodida. Muy jodida de muni. Mira, ahí, 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 ahí hay uno. Creo de reabastecer. Sí, 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 sí. Espero llegar y que no me salgan cleaners, por favor. Necesito reabastecerme urgentemente. Aquí, aquí. Bien, 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 bien. Vale, perfecto, perfecto. Uf. Aquí. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos arriba. Sube, sube. Sin miedo. No, 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 no. Es este el de las bombas. Venga, venga, asoma la cabeza. Me cago tú, estampa. Venga. 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 Estoy en un mal sitio, pero es que... Uf, prefiero estar arriba que abajo. ¿Es este de aquí? Sí, es ese. No, aquí estoy en un muy mal sitio, ¿eh? No se puede subir por el otro lado. No, baja, 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 baja. Sí, me pudiera quedar colgando. Vale, la idea es intentar quitarme a los otros para bajar, porque si bajo allá abajo, con todos los cleaners que hay, si solo estuviera ese, el boss sí que bajaría. O sea, pero con todos los cleaners que hay... Vale, vale, abajo, 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 abajo. Voy a esperar. ¿Podrían venir para acá? Mira cómo ellos no se mueven. Voy a esperar a que se me llene la barrita de... Madre mía, esto va a ser muy chungo. Vamos a poner esto mejor. Recárgala y... Que se me llene la barrita. Y usamos esto. Venga, 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 venga. No, baja, baja. Bueno, a ese, cuando me cargue a este de aquí, que tiene la media barrita, ya bajo. Vale, vale, vale. Vamos a esperar. Recupero. Y entonces allá abajo ya veo por dónde me coloco. Porque desde aquí... No se puede, hay que bajar abajo. Hay que... Bajar a todo el lío. Pero voy a cargar todo de vida. Vale, vamos a bajar rápido, 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 rápido. Pero... Baja. Buena. Madre mía. O sea, carganos a este. Ay, se ha quedado la granada para él. A ese ya está muerto. Mira, el Martínez ese también ha bajado. Ah, qué guay. No, pues yo no quiero que venga todo el mundo. Mira, ahí me han dejado un botiquín. Que no sabía que estaba ahí. Yo me quiero enfrentar solo a él. A la torreta. Aunque bueno, yo creo que aquí ni llega. Pero bueno. Por si me tengo que acercar o algo. Bien. A ver, señor Martínez. Martínez. Venga, sube, sube. Venga. Vamos a poner esto. Que es más rápida. La otra hace más daño. Lo que pasa es que... Uf. Ahí. Ah. Lo malo es que así... Así no le quitas casi nada. Ahí. No, no le estoy quitando nada ahí. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Voy a... Coger esto. El botiquín. Joder, la gran. Vale, 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 vale. Ah, lo está reparando. Ahí delante de mis narices. Venga, que ya estás hecho, que ya estás. Bien. Vale, vamos, vamos para allá. Vamos a ver lo que nos han dejado porque... Si me han dejado botiquines, me van a venir de lujo. Por aquí hay otro. Ay, hay algo para reabastecer aquí. Ah, es lo que está en el otro lado. Vale, vale, bueno, pues nada. Ya reabasteceré en la base. Como yo creo que ya cuando sale el boss final ya no... Ah, es por allí. No, pero... No se puede pasar por aquí. Espero que no se caiga... Ah, no puedo pasar por ahí. Pues nada, a dar la vuelta. Yo quiero coger los objetos que me ha dejado. Por lo que decía, que cuando sale el boss... Yo creo que ya no saldrán más enemigos, espero. Y me podrían ya dar cosillas azules, de material azul. Porque vamos... Usar teclado. ¿Y grabación? ¿Por aquí abajo o por arriba? No, por aquí en debajo no es. A ver si encontramos la grabación telefónica también. Es que a lo mejor no estaba aquí. A lo mejor está ya en la calle fuera de aquí. La grabación. A ver, por aquí. No, no, porque no saldría aquí. No, no está. No está aquí. Para aquí. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí iría el líquido. Ah, vale, vale. Vale. No sé si tendré que ir a la base de operaciones, pero de todas formas voy a ir a la base de operaciones. Ah, mira, por aquí estaba la... esto telefónica. Mira, ahí se oye el teléfono. Aquí. Ah, sí. Vale, vamos a ayudar. Ah, vamos a ver... Quiero ayudar a la civil, pero quiero ver esto. Una de las cosas del virus es la adaptación. Si muta rápido, los antibióticos no pueden identificarlo y las medicinas no pueden matarlo. En las muestras que trajiste del depósito de trenes se puede apreciar el grado de deriva genética en el dinero mortal. Esto solo va a dificultar más el desarrollo de una vacuna. Bueno, pero va a dificultar el desarrollo de una vacuna, pero no es imposible. Que por cierto, ya que estamos aquí ayer, cogí unas grabaciones haciendo misiones de seguridad. La misión principal... creo que las dos fueron de la misión principal. El caso es que me salió que os dije... Lau te ha enviado grabaciones, pero no sabía cómo verlas. Luego ya investigando sí que las vi, así que voy a ponerlas para que las veáis vosotros también. Son grabaciones de cámaras de seguridad. Y te abandonas, está pintarrajeada. Estáis jodidos. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Vamos a ver la otra, que es de una cámara de seguridad. Bueno, de varias. Cámaras de seguridad del metro. Como veis, hay dos civiles que están intentando huir y los rebeldes que les están persiguiendo. ¿Veis? Se ve que es muy inteligente, tira eso, pero no saben que van a una zona sin salida. Pobres civiles. Adiós, cámaras. Es que es una locura, imaginaos qué pasará esto de verdad. La gente se vuelve muy loca. Ay, ¿eras tú la civil en apuros? Quería ayudarla, pero... Si es que no, si tiene prisa yo no puedo. Encima que le iba a dar algo, lo que me pidiera, agua, una lata de conserva, lo que me pidiera. Vale, uno menos. Dos menos. Dos rebeldes menos. Ahora hay más gente a salvo. Vamos a ir por aquí. Creo que se puede atajar. Pues no, vamos por aquí, porque no me quiere entretener. Mira, el otro día estaba por aquí paseando por las calles de Nueva York. Que, por cierto, es unas vistas preciosas. Y vi a un perro haciendo sus necesidades. Fue muy gracioso. Fue bastante gracioso. ¿Más malotes? Bastantes, ¿eh? Vamos a pasar. Bien, perrete. Quiero subir al coche. Ay, mira lo que monos. Es que son más monos. Hay una... No sé si era del área de seguridad o de la unidad canina. Que no sé. Estaría muy chulo si pudiera llevar... Mira, está meando. El que vi yo ayer no estaba meando precisamente. Qué bueno. No había visto así. Por aquí creo que hay una misión secundaria. No, mirad. Por aquí hay piezas de armas. Que esto es una misión secundaria que ya hice. Así que vamos a cogerlas. Vamos a coger las piezas de armas. Que así es como me hice la escarache azul. Vale, esos han desaparecido. Tú vienes aquí y lo sabía. Tenías pinta de querer algo. Una lata de conservas. Aquí tienes. Plumón genial. Vale, pues genial. Vamos, nada. Está a 40 metros ya la base de operaciones. Ya cuando lleguemos allí, que no sé si nos querrá contar algo... La doctora o yo qué sé. Cuando lleguemos ahí ya dejamos el capítulo. Así, como siempre estoy haciendo viajes rápido. Así veis un poquillo las calles de Nueva York. Y cómo te mueves por aquí y tal. Vamos, que ya estamos ahí. A mí lo que me gusta mucho también es cuando te puedes meter en algún edificio porque no todos están abiertos. Hay muy poquitos, la verdad, que estén abiertos. Y cuando encuentras algún edificio abierto, el meterte a investigar las habitaciones para conseguir ropa, suministros y tal. Me gusta un montón. Que eso me molaría mucho que en la zona oscura, no lo sé la verdad. Se pudiera también entrar a los edificios y coger cosas. Mira, nos han dado un montón de suministros, así que vamos a mejorar el ala médica. De hecho, bien en venir aquí. Vamos, vamos, vamos. Luego ya me reabasteceré. A ver, doctora, ¿no me da ni las gracias? Vale, pues nada, de nada, simpática. Qué mujer tan agradable. A ver qué mejoramos de aquí. Pues nada, voy a... Es que no sé si coger esta o la laboratoria. No, voy a coger esta. Que a corto plazo me viene mejor el tema de los botiquines. Así que nada, vamos a mejorar esta. Eso es lo que yo llamo una mejora, agente. Deberías cobrar más por esto. Vale. Y a ver lo que hemos mejorado. Iba a mejorar otra porque tenía para mejorar otra. Pero prefiero guardarla para... Para la de 500. Para la de subir un nivel la máscara. Aquí. Vale, pues nada, ya vamos mejorando bastante la base. Vamos descubriendo más cosillas del virus. Y la verdad es que se está poniendo muy interesante. Y a mí me está encantando el juego. Espero que os esté gustando a vosotros también. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Besito y hasta la próxima. Para refrescar la memoria. Que obtuvimos del dinero que se usó como vector de transmisión. Veamos más de cerca el genoma básico del virus. Lo que encontré fueron pruebas de que el virus ha sido fabricado.